José Churramendi, José un placer tenerte con nosotros en las vísperas, digamos, porque ya falta muy poquito. Bueno, un gusto, gracias por difundir esta gran fiesta que nosotros queremos darle a nuestro pueblo y al país entero, que es el Carnaval de Melo. Sí, ayer hicimos la presentación en el Ministerio de Turismo y desde esa fecha hasta el 26 de febrero, que dará comienzo el primer desfile, trabajaremos incansablemente la Comisión de Carnaval y, por supuesto, toda la intendencia para llegar en esa fecha a dar un gran espectáculo, como te decía, para nuestro pueblo y para quienes nos visitan. ¿Cómo va a ser el Carnaval de Melo este año? Bueno, el Carnaval de Melo, históricamente, es un carnaval muy participativo, muy diverso. Ayer decía en la conferencia de prensa, el Carnaval de su historia hace que tenga grandes grupos de zamba, de candombe, murgas, pero también expresiones populares, barriales, que salen a la calle, grupos musicales, grupos de danza, y que en los últimos años ha tenido la participación de personajes, de artistas, de comunicadores, de gente de la farándula y de la televisión nacional y extranjera. Y bueno, este año seguimos en ese camino porque creemos que es la forma de promocionar, también de darle la oportunidad a la gente de nuestro pueblo, a quienes nos visitan, a los turistas, de tener gratuitamente a estos artistas cercanos a la gente, que lo ven a veces en una televisión, que no pueden pagar una entrada, un espectáculo, de verlo desfilar por Aparicio Sarabia. Y también de que esa gente que nos visita, a veces por el propio atractivo que tienen los personajes nacionales, de conocer a nuestros grupos, que también ese es el objetivo principal, de que nuestros grupos locales, que los grupos de zamba, que la expresión cultural que tiene nuestro pueblo, se pueda conocer y pueda ser un incentivo también para ir creciendo, porque la idea es que año a año estos grupos cada día sean más profesionales y mejores para brindar mejor espectáculo. A mí. Recién cuando yo comentaba que íbamos a estar viniendo a hacer la nota con vos, Coco, dijo, adelantó que había uno de equipo que iba a estar presente en el Carnaval de Melo. Contanos, a ver, Coco. A eso iba, a eso iba. Buen día, José, placer de recibirte. Como vos decías, son muchas las figuras que año a año, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, el Carnaval de Melo trata de acercar justamente para eso que nos contaba, para que la gente tenga allí a la mano a esas figuras que de repente las ve por la televisión y que de otra forma, si no fuese por esta iniciativa de tener a estas figuras en el desfile, no las tendría. Y acá tengo una de las figuras que va a estar acompañando, Cata Ferrán. Ay, José, yo te quiero agradecer tanto, tanto, tanto. A vos y a toda la gente de Cerro Largo y de Melo. No sé, la cantidad de mensajes que recibí. Para mí es la primera vez, voy a debutar en el Carnaval. Así que estoy sumamente agradecida de compartir, obviamente, con muchos colegas. También con Fede. Para mí eso también es un súper placer, poder los dos. Así que gracias, gracias. Ya estoy pensando qué me voy a poner, cómo voy a estar para vivir esa fiesta espectacular que estoy segura que va a quedar marcada en mi corazón para toda la vida. Bueno, no, para nosotros es un gusto tenerlos y que quieran participar, porque esto también lo hablábamos ayer, todos los comunicadores y artistas desean participar en el Carnaval de Melo. Entonces eso para nosotros es un extra. No es que lo hacen por cumplir, por algún compromiso. Al contrario, quieren participar en este caso, como tú lo decís, que para nosotros es doblemente porque participe una familia. Porque nosotros, si bien es un espectáculo, es artístico, también esa demostración de que la familia, que una pareja, y que incluso los hijos puedan ir y participar y ver a sus padres, que lo ven en la televisión, que lo ven a veces también lejanos, que puedan vivir esa gente como un ciudadano más, para nosotros también es importante. Y eso que decía, es fundamental que se sientan a gusto, que se involucren en la gente, que la gente lo vea cercano, que a esas personas que lo ven conduciendo un programa, teniendo la participación deportiva, conduciendo un programa de entretenimiento, como tú lo haces, que lo puedan tener cerquita. Que digan, bueno, es alguien como yo. Totalmente. Que disfruta lo mismo y que tiene familia, que vienen los hijos y los hijos. Nosotros tenemos que destacar siempre. Y los hijos se alegran de que los padres estén. Seguramente que vaya también con Cayetana y Simona, porque bueno, ellas también supieron acompañarme acá cuando experimenté nuestro carnaval en Montevideo, y me encantaría que ellas vivan ese estallido de color, de familia, de alegría. Y más frente a momentos difíciles que tuvimos que vivir como uruguayos y el mundo, es como doblemente satisfactorio. Y acá, Dieguito por deportes, Coco como actor, Lucía también, lo mismo, cuando vamos al interior, los que trabajamos en un medio de comunicación, sentimos de verdad tanto agradecimiento, tanta emoción de ver la espontaneidad, el cariño, el agradecimiento que la gente del interior del país nos da, que esto es para nosotros un regalo el que nos hace melo, así que allá vamos con todo el amor. Claro, es así, y nosotros lo sentimos así, porque además en estos años, este año, año y pico de dificultades, quienes están del otro lado del televisor, se han metido en la casa de cada uruguayo, ustedes se han metido en la casa de cada uruguayo, ha sido compañía, han sido forma también de distraer los momentos difíciles, y bueno, para uno lo tiene asumido que es parte de la familia, y no lo conoces a esa persona, es así. Entonces, bueno, nosotros creemos que la gran fiesta del año de Cerro Largo, en el calendario anual, es el carnaval, por eso invertimos fuertemente en el carnaval, que además da un montón de fuentes de trabajo indirectamente. Por supuesto. Otra pregunta que te quiero hacer. No, te decía que tomo una frase que lo dijo mi colega el otro día en una reunión de Congreso de Intendente, Mario Silveira, de 33. El Festival del Olimar le da la posibilidad de tener aguinaldo y salario vacacional a la gente que no lo tiene. Bueno, el carnaval de melo le da eso, al que vende pancho, al que vende chorizo, al que vende hamburguesa, al que vende pororo, que la gente la pasó muy mal, no hubo actividades durante casi dos años. Bueno, nos pasó también con respecto al carnaval de Montevideo, al que fue el desfile del año pasado, que no se hizo, a todo el concurso. Esos son 40.000 personas que realmente viven alrededor de esta fiesta. No me quiero ir, sobre todo, de las figuras. ¿Hay alguna otra figura más o hay alguna sellada que no se pueda contar? Capaz que tenemos alguno más que no lo hemos dicho, que no lo hemos anunciado, que seguramente lo podamos concretar, pero la verdad que estamos muy contentos con todas las figuras y artistas que ya confirmaron y que está concretado. Tenemos artistas musicales, a veces los nombro todos y me olvido de alguno, pero hay artistas musicales de renombre, como lo son Chacho Ramos, Lucas Sudo, Marama, con Agustín Casanova, Bola 8, 18 Pilates de Argentina. Impresionante. Sí, todas las noches tenemos un grupo musical que desfilan arriba de un camión con toda su banda, brindando un espectáculo desde el principio de Aparicio Sarabia hasta el final, gratuita, como te decía, a toda la población. Y en el mismo recorrido después van los diferentes comunicadores o artistas. Va a estar, como hoy bien decía Cata recién y Federico, va a estar la primera noche, va a estar Victoria Sarabia, que además es hija de nuestro pueblo, es nacida y criada en Melo, que también tiene un cariño especial el pueblo por ella. Va a estar el domingo, va a estar Masi, el sábado también va a estar Masi de la Cruz, el domingo, que va a estar Marama, va a estar Vanina y Silvina Escudero con Navia. Las hermanas Escudero con Álvaro Navia, que ayer incluso nos acompañó en la conferencia de prensa, como te decía, va a estar el día lunes Lucas Sudo, va a estar Antonella Lima, como vedette. Luego seguimos la semana, o sea, nosotros tenemos sábado, domingo y lunes. Después, entre semana va a haber un concurso en Murga en el Teatro Verano, que va a ser gratuito también, la idea es generar un concurso regional, hoy ya es nacional, porque van a participar Murga de más de 10 departamentos, que va a ser eso miércoles y jueves de carnaval. Y después reenganchamos los desfiles el día 4, con la participación, ahí va a estar, si no me falla la memoria, va a estar Janina Silva, Luis Carvallo, va a estar Bola 8, va a estar el grupo Rampla de Artigas, que es una gran agrupación de samba. O sea, también queremos... Un poco de todo, muy variado. El sábado va a estar Azabranca, de aquí de Montevideo, que es una agrupación de samba. Como te decía, va a estar 18 quilates, va a estar Claudia Fernández, va a estar Sergio Puglia, y capaz que me está faltando alguno. Yo creo que los dijiste todo, José, qué memoria. Yo creo que los dije todo. Creo que los dije todo, y puede haber algún conocido personaje de nuestro país que está para confirmar, pero bueno. Pero con lo que está, estamos muy contentos. Tremendo carnaval se viene en Melo. Tremendo carnaval. Además, resaltar que hay más de 30 grupos locales que vienen trabajando con estas dificultades, que todos sabemos, que son gente que muchas veces, y eso me gusta resaltarlo siempre, que pasan dificultades laborales, que pasan a ser los protagonistas de nuestro pueblo. Ese día, quienes tenemos cargos de gobierno, dejamos, somos un ciudadano más, y quienes son los protagonistas del pueblo, son esos que salen a la calle, que es una inserción social, que se da también, porque a través del carnaval se empiezan a tener contacto con otras cosas, pueden incluso hasta conseguir un trabajo, pa, mirá, fulanito de la comparsa tal, está sin laburo. Y eso le da una inserción. Aquel que la está pasando mal pasa a ser la estrella. Sí, está buenísima esta movida para que todo el mundo se ponga a trabajar y para que se ponga todo el mundo feliz también, ¿no? Que es algo que nos mueve a todos y nos toca a todos y nos gusta a todos. Muchísimas gracias, José. Bueno, el agradecido soy yo, gracias por la comunicación. Y bueno, los esperamos al resto del elenco para ver a sus compañeros de trabajo desfilando en vivo en el carnaval de Melo. Me gusta, me gusta. Nos vamos todos a Melo a ver a Cata y a Fede. Finden Melo, me encantó. Muchísimas gracias. Fabelo. Y hacemos el programa de ahí, ya que pedimos tanto hacer el programa de exteriores. Ojalá. Gracias, José y Cami. Éxitos. Solo avisar y hacer el programa de Melo. Éxitos y feliz carnaval. Vamos arriba. Qué belleza. Nos vemos, Cami. Feliz carnaval y que el pueblo uruguayo pueda disfrutar en cada uno de los rincones del país su fiesta y aquellos que puedan, los esperamos por Melo. Gracias. Chau, chau, amigos. Chau, Cami. Chau, Cami. Muy bien. Aprovecha para darle un beso a la familia.